El municipio informó que a partir de esta semana se habilitan más días para lo que será la habilitación del cementerio municipal de Campana. Según comunicaron desde la Secretaría de Espacio Público, los vecinos podrán acercarse los lunes, miércoles y viernes de 7 a 13. Estos tres días se suman a los habilitados anteriormente, es decir, sábados y domingos de 8 a 13. Cabe destacar que aquellos que se acerquen aquí a la necrópolis municipal deberán hacerlo con tapabocas y cumpliendo todas las medidas del COVID-19.